...comandos que protegieron a los cientos de figuras internacionales que viajaron a la India para despedir a la religiosa. No hay religión en el mundo que no esté orando para que la llama que ella encendió perdure y para que su sueño se multiplique. La madre decía, el fruto de rezar es la fe y el fruto de la fe es el amor. En un mundo que es aún más pobre sin su presencia, son ellos los más humildes a quienes la madre amó, los que demuestran ser sus incondicionales. Creo que toda la India se alegra, aunque ha muerto la madre, ella vive en la mente de la gente, sobre los pobres. Triste no, porque es un ejemplo a seguir la madre Teresa, es una entrega total. Misionera de la caridad, ángel de los pobres, santa viviente. Estos fueron algunos de los calificativos con que se identificó a esta monja que mostró el camino para terminar con el sufrimiento de los más humildes en un país como la India, donde el 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. El primer tramo de la procesión se extendió una hora y media. Luego llegó el oficio religioso y las ofrendas de 40 gobiernos, entre ellas la de Argentina, representada por el embajador en Italia. Particularmente, en mi caso, un mensaje personal del presidente Menem a la hermana Nirmala, en el sentido de que cuente siempre con Argentina para esto que son los grandes proyectos que tratan de buscar un alivio para los muchos males que tiene la humanidad. La madre Teresa de Calcuta va rumbo a su morada final. En este mediodía lluvioso, el cuerpo es trasladado por efectivos del ejército, con destino a la sede de las Misioneras de la Caridad. La casa de Jorge Horacio Singolani parece la de un potentado. Posee un circuito cerrado de televisión y en su garage guarda el Mercedes-Benz negro con que se presentó ante los ejecutivos de la empresa que genera mayor energía en el país. Su debilidad... Son los caballos de carrera. También en el hipódromo suele contactar empresarios con problemas judiciales. Dice ser abogado, pero no lo es. Sin embargo, conoce todos los detalles de una causa judicial que pretendió negociar por dos millones de dólares. ¿Quién lo mandó a pedir la plata? ¿Entre quiénes iba a repartir la plata? ¿Cuál es su relación con Fernández Singolani? 27 días antes de la sentencia, adelantó a la compañía por qué perderían el pleito si no arreglaban con él. ¿Cuáles son los fundamentos de proyectos de sentencia en contra? Que ustedes cuando sintieron la fórmula en los pleitos y que después aceptaron, como hicieron cargo, en la licitación de todo lo que decían en los pleitos y no en los hospitales. Sus argumentos figuraron el 4 de agosto, cuando salió la sentencia firmada por los jueces y el secretario de la Sala Quinta en lo contencioso administrativo federal. ¿No piensa hablar? ¿Tiene relación usted familiar con los empresarios chilenos? Leopoldo Salvo aparece como el garante. Contactó a los directivos de la empresa para que los reciban personalmente, invocando una relación familiar. La investigación periodística recogió sus antecedentes. También es gestor de jubilaciones para extranjeros que viven en la Argentina. En el sur del Gran Buenos Aires, los centros de jubilados poseen una larga lista de personas que le pagaron y jamás recibieron el beneficio. Doctor, ¿qué relación tiene con Silvano? ¿No va a hablar? Debería hablar al juez. Claudio Fernández, el secretario de la Sala Quinta, es la conexión de Singolani para desembocar directamente en las causas judiciales que maneja su tribunal. Llegó rápidamente a ser secretario de Cámara, la mano derecha de los magistrados. Su primer cargo importante lo tuvo como relator del juez Carlos Greco en otra sala del fuero contencioso administrativo. Idéntica función a la que cumple hoy el sobrino de Singolani, Sergio Fucci, ante el mismo juez. Carlos Greco es uno de los tres jueces de esta Sala Quinta, junto al doctor Pablo Gallegos Fedriani y al doctor Luis Otero. El secretario de Cámara, Claudio Fernández, se mostró irascible el día que la justicia decidió allanar su casa. Entró gritando que eso era un ataque a la familia judicial. Un mes atrás, con mayor sigilo, había comenzado a mover sus influencias. La siguiente comunicación figura en la causa, forma parte de las escuchas que ordenó el juez. Claudio Fernández habla con su hermano Javier Fernández, actual asesor del ministro Adolfo Vázquez en la Corte Suprema de Justicia. Lo comunicaremos con el Movicom solicitado. Por favor, diga su nombre. Su hermano. Sí, ¿qué haces? Escúchame bien, te doy un dato. Pepe Dibur, el fiscal, ¿entendiste? Sí, sí, está bien, después hablamos. Hablan de José Nicasio Dibur, ex juez federal y actual asesor del Ministerio de Justicia. Un peso pesado que, pensó el secretario Fernández, podría ayudarnos. Así fue como su hermano, el asesor Javier Fernández, llamó a Dibur y el ex juez tomó contacto con el fiscal que por entonces instruía la causa. Dibur fue con un doble interés, conocer la situación de Fernández y la del juez de la sala quinta, Carlos Greco, su ex compañero de facultad y amigo personal. La reunión existió. Duró lo que un café, el tiempo necesario para las presentaciones y la explicación del fiscal. Había decidido declararse incompetente. Estos hombres están comprometidos. Se los investiga judicialmente por amenazas y enriquecimiento ilícito en grado de tentativa. Las penas son mínimas y no irán presos. A menos que el juez federal Gabriel Cavallo pueda probar que los actos se repitieron y los condene por asociación ilícita, delito penado con hasta 10 años de cárcel. Parecen los personajes de una novela o de una película. En este momento estoy muy, muy...